ahorita acaba de cortar de cortares pero me da vergüenza mucha huella se pone a gritar como está en un supermercado ahorita lo corte camarada ahorita que ella dijo que no lo haya comprado es que ese teléfono se ha actualizado y está bien diferente mi teléfono ya no lo mismo mirar la gran de letras que aparecen de la hora pero él creo que dice de que todos los teléfonos se han actualizado android y ahora el nuevo sistema está bien raro mirar las grandes letras que aparecen de que ya es muy mayor entonces la letra es el más grande, para que lo sepan, no, nada que ver, hasta los, hasta los, hola, ya está ahí, vamos a ver, ya está todo, ok, vamos a ver, dice que, va a ponerle a costando la, porque ella, se le equipa algunas cosas, a mí, a usted la lista, pero ya la actualizaron, digamos, yo he ido pasándome a todo esto, pero le resté lo de, le había puesto 10 libras de sal, 10 de azúcar, y 10 de arroz, entonces ahí, como se me dijo, que 5 y 5, entonces dice que va a salir, va a salir menos, que más le podemos agregar, pero ya, viste lo de la leche, ya está agregado, lo llevamos, decimos, que si lo llevamos, no, es que tenemos lo de pastel, y que, que, que nos quiere invitar a comer, pero, mire, yo voy a hacer la gelatina de colores, y le voy a dar a probar, para que lo vea, ahora lo va a hacer, ahora en la noche, para terminar, voy a invitar cualquiera, no, no, es que tuya dieta, mucho pan no puedo, el martes empieza la dieta, hombre, no, ya, 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 ¿Qué posibilidad hay que me compre algo de la tienda? 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, Lo cambió, lo cambió, lo cambió, A mí, a mí, a mí, Que me compre un taqui azul, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Vaya, pues te voy a invitar, mabe, Bueno, pero agua es agua, A mí, invíteme un chumbo, Esta es la, ¿cómo se llama? La chunguenga, Ah, sí, el mismo número, dijimos, Vaya, entonces, mola, Ahorita está haciendo, Mírame ahí, Para ver cuánto sale, Porque no, no hicimos que lo pasara, Ok, eso es para ver, Ajá, entonces, Y qué más le podemos agregar, ¿Cuánto va? Ah, él sabe todavía, No, todavía no, Ah, entonces hay que ver cuánto va, Para ver, Entonces aquí te tiene que salir, Vijo, 50, Sí va, Pero va a salir menos, Ajá, ¿Ves? Entonces ahí usted, ¿Qué más le podemos agregar o qué? Ajá, Ok, ¿Para vos? Está jodido, Más de goma, Es que para la goma, Este va a tomar, Para la goma, Yo ya tomo, Para la goma, Chugar también anda tomando suero, Yo ya tomo, Ah, Pues quizás junto con esta noche, Quizás, Pero Chugar también anda tomando suero, ¿Sabes para qué sirve esto? ¿Para qué? Para los líquidos cítricos, ¿Para qué sirve? Los líquidos cítricos, Cítricos, Ajá, Ok, Yo no sabía que íbamos a venir a comprar a mí, ¿Para? No tengo mi documento, Yo no traje ni pistos ni nada, Sabía la próxima, Sabía la próxima, Sabía la próxima, Pero sí que venía, Yo, No, Mira, No entiendo nada, Ve, Y no viene preparada, Es que yo no sabía, Yo pensé que a jugar, Levantate el protector, No, Pero este suero es bien rico, Es sabor a coco, ¿Sabor a coco? ¿Sabor a coco? No, Este no es coco, No, Pero ese es fami, ¿Y saber por qué? Es bien bueno este suero, Que no es de coco, Pero es de coco, Pero es de coco, El aro, El aro, El aro, ¿Quién diste todo el producto? Vaya, Todo, Cualquier cosa que falte, Avena, 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 Vaya, Vaya, 35 centavos, Vaya, 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 35 centavos, Entonces, Un chenguenga, Marina, ¿Vaya? Un dólar, Un dólar, ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué número? Ah, Este, Es que como es bastante dinero, ¿Verdad? Entonces, Lo guardamos, No, Porque si dijo que es para hoy, Quizás como le dije que andábamos en acción, Va buscando esto, Quizás por eso, Nos quiere invitar a comer, No, No sé, También sería avisar a las viejas que no hagan nada, Ya va en caparina, Pero avena, 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 No en caparina, Es como no andamos todos, Entonces, No se va de este dinero, No, Pueden pedir tacos, Tacos, Ajá, En la tarde, Ajá, Él va a llevárselo a esa bolsa, No le dan chance, Que le cobran, Ah, No le puede, Por una máquina, No le puede, Ah, Va, 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 Ah, Va, Entonces, No hay mucho que, Ajá, No, Y como, No sé cuánto valer, Y hay que ver también, Si la bolsa va a ir cobrada, Supongo que sí, Entonces, Lo de la bolsa, Mmm, Mmm, O sea, ¿Cómo es que sonidos más? 49, 24, 49, 24, ¿Qué le agregaron? Ah, Ahorita, Nada, Que ya están los 50, Entonces, ¿Faltan cuántos centavos? ¿Cuántos centavos faltan? Para completarlo, Como un dólar, Un dólar y algo, Centavitos, No, Menos, 49, 49, Ah, ¿Cuántos centavos? ¿Cuántos centavos? ¿76 centavos? ¿76 centavos? ¿Cuánto vale esa? ¿Cuánto vale? Uno está aquí, No, La avena sí, Porque a veces uno se hace, A torito, De avena, O frichito, Este le cuesta, 95 centavos, 19 centavos, 50, 19, Si se puede, Si se puede, Pero no importa, Si, Detrás el chupete, Ah, Vaya, Si, Entonces eso, Va, Entonces hay que ver, Prámen, 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 5 libros de arroz, 5 libros de azúcar, 5 libros de tucol, 2 de sal, Aunque, Fíjense que la sal se puede quitar, Para que salga también los, 50 caballos, Los 50 caballos, ¿También? ¿El precio de eso? Si, ¿Hay ver? ¿Verdad que es solo el precio? Si, El precio, Por el momento, ¿Puedo cancelar otra cosa? Si, No se si, Le puedes tomar, Ah, Eso, Vaya, Entonces 5 libros de arroz, Un paquete de manjarrones, Sal, Estos son, Lo mismo, Necesario 2, O agregar una carne, Pero ahí va uno de estos, Y la sardina de esta grande, No sería la pequeña, Pero ahí va uno de estos, De los pequeños, Vamos, De esta sardina salía de esta grande, O de la más pequeña, O de las pequeñas, Eso está bien, Porque así va, Una sola, Ajá, Para una sola comida, Caballos, Ajá, Mucho espacio, Vaya, Aquí una, Uno de pollo y uno de carne, No, Así está bien, Puede ser video, Y le hago para abajo, Aquí también, Yo pensé que me han comprado, Uno de pollo y uno de carne, Ajá, Eso es lo que quiero decirle, A la mano, Porque a veces la gente, Hace los frijoles fritos, Con consome de carne, Sí, ¿Todo lo cambiando? Sí, No, Usted me lleva, Yo soy, Pero no para, No todas, Me voy a llevar, Ahí pues, A ratito, Con una coca, Me invita también, Pero allá, No va a dar hambre, Aquí no, Vaya, Este, Sí, Para mí que hay que cambiar, Algo de consome de carne, O cubito, O algo, Para que no haya puro, Cubito no, Porque se deshacen en la canasta, No, Una de consome de carne, Maruchanes no sería menos, Unas tres, No, Una, 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 Esta rico, Rico esta, No se ha gustado, No, Esta rico, No se ha gustado, No se ha gustado, No se ha gustado, Eso, Esta bien rico, Vaya, Bueno, Entonces, Se agregaron las galletas, Verdad, Porque no iban, Quiero ver, Pero hay todo, Dos paquetes de galletas, Yo creo que dos, Es mucho, Y esto, Y esto, Y esto, Y también esto, Y esto, Obviamente la salsa natura, Porque va acompañada con eso, Y en vez de tanta galleta, Tantas cosas, Por ejemplo, Por esto, Solo uno, Por esto, Más caras, No, Mejor que esta, Uno, Y dejamos la otra, Pero cuánto vale esto, Precio, 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 Sí, Porque se ocupa el consumo de carne, Ajá, Y vale la leche, Leche, Aquí va a ver, Tiene 2% de alcohol, Que rico, Igual esta siento que mucho, Cuatro, 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 No hay como, En vez de las de oreo, No hay de las normales, Ajá, Cancán puse yo la de la otra, Sí, Pues sí, En vez de esta, Oreos, Es que las oreos son muy caras, Ajá, Las oreos son muy caras, Muy caras, Tienen que ser, ¿Por qué utilizamos nosotros la oreos? Esa sí, Esa sí, Porque esta es barata, Más barata, Y a los niños les gusta, Pero en lugar de esta, Puede ser la cancán, Y dejamos siempre la peca, No, Pero es que galleta y galleta, Mejor que se le haga una galleta, Sí, Solo una galleta, Y se puede ocupar eso para otras cosas, Pero entonces sería la cancán, Ninguna de estas dos, Y cancán, ¿Qué son las cremosas? Cállate, ¿Qué son las cremosas? Las cremosas, Las... Este, Mire, También venden unos juguitos así, De la dólar, ¿Puedo meter un juguito? No, Hombre, Vos, Estás loco, ¿Qué querías hacer? ¿De cal fresquito? Podías hacer también, No, De la cuerda, Si, Pónganse de acuerdo, No hablen todos los mismos tiempo, Pónganse de acuerdo ya, ¿De la bolsita? Para decir, No, Le meten hasta tres, De a uno, Porque eso, Es comible, Con un clasicinto, Deben ver, De estarme metiendo tantas cosas. No, Pero con esta, Esta es de la grande, La otra que ponen tres, Son las pequeñas cositas. ¿Y el café está bien? ¿Por qué va un paquete? Es que sí, La cosita está bien. Vaya, ¿Por qué no separamos de una vez, Lo que sí va, Y lo que no va? Vaya. ¿El aceite? No, Para allá va a ser lo que va. ¿Va a ser para acá todo esto? ¿Aceite? Vale, ¿Aceite? El café sí, Estos son, Eh... Sopas. Sopas. Pero seis han puesto, Está bien seis. ¿Una azúcar también? Está bien seis. Sí, Seis me había puesto ahí, Pero yo creo que cuatro. ¿Tres? Podría ser cuatro. Cuatro, 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 Cuatro. Sí, Dos de cada uno, Porque van... Así. Cuatro. Cuatro. Vaya, Las salsitas, Si van... Esto. Pero son diferentes marcas. No, Son diferentes marcas, Pero son diferentes, Ah, Sabores. Rancheras. Ok. ¿Por qué? Para, Son bastantes macarrones, Por supuesto, Tomen macarrones. Si va esto, También va la leche. Maicena. Muchas maicenas. Pero es que esta sale poquito, ¿No? Sí. Pero es que es mucho. No, Dependiendo. Si se hace con agüita, Ajá. Cuatro, Va la hincaparina también, Uno de consomé, Esto sí va. Esto sí va. De estas dos, La sal. La sal, Enveremos, Porque eso sí se consigue cualquiera. La avena sí va. Mi jugo, Me lo guardo yo. Se lo voy a tener, Porque no me estoy... Vaya, Eso sí puede ir, Porque va azúcar. Que la galleta es para los niños. El consomé trae la carne. Trae, Pero, Ajá, Pero que lo cambien para ver los precios. La galleta sí. Entonces estaríamos quitando, Dos sopas, Dos lacis, Y la sal por el momento. Ajá. Y un consomé que se llevó, Y que hicieron las galletas, Salió ahorita la galleta. Ahorita la galleta, La galleta, Con una rellena, Creo que era más. Vaya, Esta sí, Definitivamente, Esta sí. Vale, Esta. Cuatro, Tres. Ok, Ya no, Es todo. Ya no, Es que entre la vuelta, No pueden traer la vuelta. Entonces sería pasar todo de nuevo, Para los precios. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Eso sí? Sí, Es así. Sí. Solo esto que está aquí, En uno, ¿Cuándo me lo voy a llevar? ¿Eña me lo voy a llevar? Y dependiendo de cuando salga, Vemos qué más le agregamos. El consomé de carne que dice, Lo agregamos. Ah, sí. En lugar del otro, Del pollo. Ya lo puedo dejar. Ya lo pasaron. Vale, quítate el pollo. Entonces, Este es de que se... No, No, No. Uno de pollo, Uno de carne, Porque hay gente que cocina carne. Una moda. Arreglo con la muchacha, Lo de las otras que no hacen. Ah, Eso aparte. Ya de esto ya está el anticipo, La mitad, Ya le mandé a Manuel la mitad, Y del otro, No he dado nada. Vale. Así que hay que ver. Ajá, porque hay que... Arreglarla. Ajá, Para que te den ya un total. Vale. ¿Quiere y lo voy a llevar? ¿Vale? ¿Quiere y lo voy a llevar? Sí. ¿Por qué?